Policía de Colorado es atropellado por hombre que intentaba evitar ser arrestado. La policía ha divulgado las imágenes de un sospechoso hiriendo a uno de sus oficiales al tratar de escapar, con la esperanza de obtener alguna información sobre su paradero. El incidente ocurrió la madrugada del domingo cuando la policía recibió una llamada de un coche sospechoso frente a un 7-Eleven en Sheridan, Colorado. El sospechoso, identificado como Ismael Rayos, de 24 años de edad, intentó escapar cuando se dio cuenta que la policía iba a arrestarlo. El sospechoso entró en su auto, puso reversa e inició su huida arrastrando al oficial unos 23 pies. El sospechoso luego estrelló su vehículo y escapó a pie. La policía encontró un arma cargada en el interior de su coche. La policía está ofreciendo una recompensa de 2.000 dólares para cualquier persona que tenga información sobre el sospechoso. El agente herido sufrió raspaduras, múltiples contusiones y un esguince de tobillo.